continuamos señoras y señores con Virgo continuamos con los amigos y amigas del signo de Virgo continuamos los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Virgo tú vas a a recibir un dinero número uno usted va a recibir un dinero por cosa de la suerte hay una suerte que va a llegar a tu vida hoy usted le depositan un dinero, le pagan un dinero tienes un dinero en tus manos cobras un dinero o usted va a tener la dicha de manejar un dinero número dos alguien vuelve del pasado alguien del pasado no te olvida vuelve alguien está contigo no quiere soltarte número tres usted va a vivir un trío amoroso usted va a vivir un trío amoroso tienes amores con alguien pero te llama la atención otra persona deseas estar con esa otra persona necesitas estar con esa persona quieres estar con esa persona deseas estar con esa persona número cuatro vas a tener una experiencia espiritual sentirás cosas que te van a poner incómodo te van a poner incómoda vas a sentir como pullazos en el cuerpo vas a sentir como escalofríos en el cuerpo vas a sentir como un malestar en el cuerpo número cinco hay una persona a quien usted le hizo un favor esta persona te lo va a agradecer alguien muy querido tuyo alguien muy querida tuya va a ganar mucho dinero o por cuestión de la suerte o por cuestión del azar se gana mucho dinero en una en un evento de la empresa en un evento de la empresa del negocio van como que a obsequiar un vehículo o algo van a meter la mano y va a sacar el ticket ganador va a sacar el ticket ganador numerología seis tú sientes que estás como perdiendo tu tiempo en el lugar donde tú te encuentras tú sientes que has estado perdiendo el tiempo en un lugar de donde tú te encuentras numerología siete numerología siete esto habla que hay un negocio que te viene hay un negocio que te va a venir hay un negocio que te va a llegar hay una propuesta de un negocio que a usted le va a llegar alguien te va a hacer una una propuesta de sociedad alguien te va a hacer una propuesta de sociedad amiga y amigo del signo de de virgo alguien te va a hacer una propuesta de negocios alguien te va a hacer una propuesta de negocios numerología ocho vas a tener una discrepancia una separación o una ruptura con un miembro de la familia por un desacuerdo por un descontento quizás por desacuerdos que desacuerdos tontos algo que te llamó te llamó y no no le atendiste la llamaste no te atendió es algo que tiene que ver con la familia y numerología nueve numerología nueve por cuestiones de la vida por cuestiones de la vida virgo numerología nueve hoy estás aquí en este lugar y por coincidencia de la vida amaneces en otro lugar esto quiere decir que tú vives en una en una casa y por cosas de la vida te mudas de esta casa para irte a vivir a esta casa compras una propiedad esta semana va a ser una semana dinero va dinero viene dinero va dinero viene dinero va dinero viene negocio va negocio viene propuesta va propuesta viene veamos 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 amiga y amigo del signo de virgo en la parte del primer decanato de virgo el mago oros tremenda suerte esto habla de tremenda suerte hay alguien que no ha podido olvidarte hay una persona que que no ha podido olvidarte hay una persona que está que está muy o sea hay una persona que todavía piensa que tú vas a volver con él o tú vas a volver a volver con ella veo que vas a comprar una ropa clara una ropa blanca porque vas a entrar a una ceremonia espiritual muy pronto o a usted la consagran o a usted le hacen una velación o a usted le hacen una limpieza a usted le hacen una consagración o usted recibe una prenda o una reliquia de tipo religiosa hoy va a ser un día especial para ti porque vas a ver la luz después de la tormenta vas a ver la luz después de la tormenta tu padre o tu madre va a necesitar de ti tú vas a enviarle un dinero vas a enviarle una medicina para que salga de una adversidad vas a llamar a una amiga o un amigo que tiene tiempo que no ves porque necesita meter unos papeles en un lugar y esta persona sabe del trámite que hizo tiene experiencia tú te vas a dar el valor que te mereces vas a salir con alguien vas a ir a un lugar con alguien y esta persona te va a subestimar primer decanato de Virgo yo te veo dinero y este dinero viene o por un negocio o por una firma o por un contrato o es algo que tú te vas a ganar segundo decanato del signo de Virgo hay alguien que no puede olvidar hay alguien que se resigna a olvidar hay una persona que no ha podido olvidar vas a hablar con un abogado acerca de un juicio de unos documentos que todavía no salen has gastado mucha plata y aún no ves respuesta y aún no tienes la respuesta aquí mis ángeles me anuncian que viene un viaje importante para ti tienes que tomar una decisión quizás es un viaje importante de negocios no vas a poder llevarte a tus hijos le vas a pedir a tu pareja que se quede con ellos le vas a pedir a tu familia que se quede con ellos por un cierto momento tú le vas a mandar fíjate tú le vas a mandar un dinero a alguien para cubrir las necesidades de comida alimentación ropa o servicio del lugar donde se van a quedar tus hijos veo que vas a estar quizás un poco cabizbajo porque vas a mandar un mensaje de texto la persona lo va a leer pero no te va a responder se lo enviaste a alguien que tiene mucha importancia para ti pero le va a prestar importancia menos a lo que tú le enviaste viene una persona de poder quiere involucrarse contigo te quiere involucrar en un negocio vas a tener una conversación con alguien que tiene mucho poder te va a ayudar a sentar cabeza a inmiscuirte en cosas productivas en asunto de dinero en asunto de negocios tercer decanato del signo de virgo tú vas a tener una molestia en el ojo izquierdo algo te va a caer en el ojo quizás te va a causar una molestia vas a estar en desacuerdo con la redacción de un documento y lo vas a devolver para que lo revisen de nuevo y lo puedan corregir a tiempo para no cometer un nuevo error yo intuyo que tú vas a tener un hecho curioso con un hecho curioso con una ropa de color blanca vas a participar en un ceremonial usted va a ir a un lugar donde tienen que vestir con ropa blanca con ropa clara vas a dar un paseo y te vas a conseguir un amigo o una amiga de tu infancia y a ti te va a caer de sorpresa ver a la persona como se encuentra en este momento porque nunca imaginaste ver a un amigo o una amiga pasar un momento tan crucial en la vida como lo está pasando en este momento vas a recibir una invitación de un amigo o de una amiga para que te vayas de viaje a un lugar en el extranjero a una ciudad a un condado distinto al que tú vives en este momento porque quiere que la compañía te va a pagar un dinero te va a dar un dinero te va a cubrir con las necesidades va a cubrir con las necesidades del viaje quiere tu compañía necesita tu compañía en la salud dame oros y copas copas el mago oros así se hacen las cosas así se hacen las cosas en la parte de la salud me está diciendo óyeme acuérdate que copas tiene que ver con las emociones la carta del mago es la parte espiritual y oros son los latidos del corazón es la sangre que se bombea todo el cuerpo es la temperatura corporal este está diciendo óy bajale dos a las cosas tómate la vida con calma no te adelantes no te atrases ve con tranquilidad no dejes que la vida se te vaya en un segundo no dejes que la vida se te vaya en un segundo tómate el tiempo para ti disfruta la vida para ti entonces oros y copas está diciendo algo grande viene para ti en la parte de tu salud usted se va a hacer una revisión general para ver cómo está tu salud en la parte económica espadas espadas vas a llamar a un familiar tuyo para que te preste un dinero tú has salido de deudas tú pagas tus deudas a ti te va a salir un gran negocio que no puedes perder es tu gran oportunidad para surgir para levantarte ojalá te lo preste ojalá te lo dé ojalá te lo entregue porque esto es un negocio esto es un negocio que tiene que ver para ti es un negocio productivo que tiene que ver para ti es un negocio que te va a beneficiar a ti oros copas en la parte económica es una gran oportunidad de una negociación se ve dinero es una firma una contratación es como que te van a llamar que tú metiste en unos papeles hace tiempo es un dinero que te va a llegar como por arte de magia en lo laboral bastos la rueda la fortuna el sol veo que por fin vas a tener esa cita importante en la empresa un aumento es una es una notificación es un ascenso en la parte laboral para tu poder abrir un negocio te faltan unos papeles esos papeles te los van a dar esos papeles te los van a otorgar esos papeles te los van a cancelar esos papeles te los van a dar a ti entonces el sol la rueda fortuna siete de bastos harás una remodelación harás una reconstrucción de tu negocio y es un negocio que te va a generar buenos ingresos en el amor copas oros copas yo prefiero que tu esposa o tu esposo tu pareja se levantó malhumorado esta mañana se levantó cansón agotador agotadora o tu pareja se levantó mingón se levantó tú sabes porque copas y oros me habla de que la relación está como experimentando hay parejas que están experimentando la necesidad de estar más unidos la necesidad de estar más fortalecidos la necesidad de estar más unidos en la relación sentimental la necesidad de poder compartir más en la vida íntima solteros solteros tú estás sedentario tú estás sedentaria te estás quedando mucho tiempo encerrado en tu casa encerrada en tu casa no sales no te diviertes una persona te va a proponer que te cases con ella o con él porque quiere ayudarte a que tú encuentres tengas la oportunidad de estar legal en un país que tú quieres estar veo que a tu casa va a llegar una persona mayor de pelo canoso que va a hacer que la familia se unifique más veo que tu novio o tu novia te va a pedir la opinión sobre un viaje una propuesta de viaje que está a punto de concretarse una propuesta de viaje que está a punto de concretarse vas a apoyar a una persona que se encuentra en un trance bastante complicado complicada porque perdió a su pareja o puede perder a su pareja y tú vas a ser como un brazo amigo vas a ser un brazo amiga divorciado divorciada usted va a caer en la tentación solo por la necesidad de saber que se siente estar con esta persona vas a caer en la tentación solo por la necesidad por el deseo de saber que se siente estar con esta persona cuidado con una mala decisión o con algo que tú vayas a hacer que más temprano que tarde tengas que asumir las consecuencias de algo que pudiste haber evitado divorciado divorciada usted está divorciado divorciado usted va a tener un trío amoroso usted va a tener una relación con alguien o que está casado o se está divorciando casada o se está divorciando ya regreso con los amigos y amigas del signo de Libra ya regresamos con Libra Teresa gracias Maribel también gracias por estar aquí Gabriela un abrazo para ti Lenín Josué desde Ecuador esta carta para ti 19 de septiembre del 75 copas Lenín yo no sé qué situación de dolor estás viviendo qué situación sentimental estás pasando para que por tu mala cabeza algo pierdes o algo se puede perder o algo se está perdiendo Jamie Pragachan Jamie Pragachan la carta de la justicia Jamie qué decepción qué dolor qué tristeza qué malestar tienes tú con respecto a una ruptura una separación un rompimiento un requebracamiento de una relación amorosa qué tratamiento médico tú te estás haciendo vamos a ver Bárbara Rodríguez dos te copas Bárbara hay algo a nivel de familia algo a nivel de pareja que tienes que acomodar algo está pasando a tus espaldas algo de lo que no te estás enterando o algo de lo que tú te vas a enterar ya regreso señoras y señores con Libra ya regresamos con Libra Jamie desarrolla tu parte espiritual fuera de la edad que tenga porque tú eres una mujer joven pero esa numerología Jamie usted tiene que cuidarse y te lo digo de corazón Jamie Jamie Fragashan esa numerología dice que usted tiene que cuidarse porque a tu entorno hay dos mujeres que están en malos pasos tú no es que tú estés en eso en esos malos pasos no estas personas están rodeadas de gente complicada y tú por casualidad de cosas de la vida vas a andar con ella hablando conversando y entonces las consecuencias de estas personas puede que las pagues tú hay que consultar eso Jamie Jamie Fragashan ya regreso de las pagues de las pagues Gracias.